Bueno, para la primera saga oculta entramos en la saga Saiyan, capítulo 0 Seguimos la historia principal Y el objetivo es derrotar a Raditz Que no es fácil Y ya veis en las condiciones que salen interrogantes Por lo tanto, cuando salen interrogantes significa que hay que vencer Así que lo derrotamos Y una vez derrotado, pues ya tendremos la primera saga oculta, señores Hermanos Aciagos Para la segunda saga oculta vamos a la saga Freezer, capítulo 1 Seguimos también la historia principal, por supuesto En este caso tenemos que derrotar a Dodoria Y también en las condiciones aparecen interrogantes Así que el objetivo es vencerlo Tiene nivel 174, una locura Y bueno, una vez derrotado Pues ya podremos Acceder a la segunda saga oculta Deseo de belleza Y para la tercera y última saga oculta Vamos a la saga del monstruo Boo, capítulo 1 Y en este caso tenemos que derrotar a Guan Que no es fácil tampoco Y ahí veis las condiciones Interrogantes Y tras derrotarlo Pues tenemos ya acceso a la última saga oculta Que se trata de Rivales Aciagos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!